El 10 de agosto El 10 de agosto El 10 de agosto Un día más ¿Y ya tienes pensado quién va a ocupar mi lugar? Creo que sí, tengo a alguien en mente Pues alguien de confianza Yo también estoy pensando en alguien ¿Me avisas? Te llamo Buenos días muchachos Sí, gracias a todos Acuérdense que hoy llegan unas nuevas importaciones Llego una nueva carga y hay que estar pendiente para venderlo Y aparte de contarles que usted va a estar en una reunión Entonces me avisa cualquier cosa Y yo estaré pendiente Que estén bien Chao ¿Ruby? ¿Sigue? ¿Mark? Sí, dime Ruby ¿Es verdad que está diciendo? No sé, ¿qué estás diciendo? ¿Y posiblemente de Hacienda? Sí, me van a ascender Y tal vez que hay una vacante ¿Tú ves? Gracias, mamá 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 Muy provecho Te quería preguntar ¿Cómo te ha ido hoy en tu día? Muy bien Me he super bien el trabajo ¿Qué tal las ventas? Super bien Yo quisiera saber ¿Qué haces tú para tener tantas ventas? Pues, ¿cuál es la magia? Así me preguntan Pero no sé qué es eso Tú me podrías dar algo de eso ¿Qué puedo obtener? Hola, ¿cómo están? Rubi, qué pena Estoy teniendo un super problema con mi familia En serio, necesito tu ayuda, por favor ¿No le puedes avisar a mi Elena? En serio, estoy super preocupada, por favor ¿Pero estás bien? No, Laura, me tengo que ir ya corriendo Después te explico, ¿será que tú le puedes ir a donde Elena? Yo me comunico con ella también Dale, yo creo que te vaya bien No sé, ¿qué es eso? ¿Puedo seguir? Sí, sigue Señora Elena, ¿interrumpo algo? No, tranquila, Rubi, sigue Ok ¿Te voy a presentar una gran vendedora del lugar? Buenas tardes Hola, te presento Hola, soy Federico Ruiz Y voy a estar acompañándonos en ventas temporalmente 30 días más Tiene gran perfil para ser un buen gerente Claro Sí Rubi, necesito que por favor le ayudes en todo lo que necesite Lo asesore No te voy a molestar mucho igual Le des un recorrido por la zona porque pues es un buen gerente Claro Te darás en buenas manos Hola Hola Rubi, ¿cierto? Sí, sí Oye, tú eres mi guía acá, ¿cierto? Entonces, ¿me podrías hacer llegar la lista de los precios de los productos? Claro, con mucho gusto Yo te la voy a llegar personalmente Gracias Hola, Rubi, ¿cómo estás? Hola, Martín, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Me trajiste tinto, gracias Te quería preguntar, ¿qué estás haciendo? ¿Trabajando desde temprano? Sí, estoy haciendo las impresiones para Federico ¿Quién es Federico? Federico el nuevo ¿Quieres que se los lleve? ¿Es como para conocer los demás? No, 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 yo lo llevo, gracias Bueno, oye Federico, aquí tengo tus papeles Muchas gracias De nada Y esto es... ¿Y cómo te han tratado? Bien Acá la gente es muy querida conmigo y... Sí Pues mi querida contigo ¿Cómo te sientes con eso? Pues bien, pero en este momento no puedo hablar, tengo que leer esto Hola Rubín, ¿qué haces? Hola Martín, tomando el café ¿Y estás bien? Pues siento que o te van a echar a ti o me van a echar a mí Pero... ¿por qué lo dices? ¿Por qué crees tú que contrataron al nuevo? No sé, pero no creo que nos eche Pero bueno, algo te le dices a mí ¿Tienes algo en mente? Buenas Rubín ¿Me necesitabas? Sí, sigue Rubín, ¿qué sucede? Tu factura es muy bien Siempre llevas bien las cuentas ¿Qué pasó? He tenido días más meses Pero... ¿estás bien? ¿Segura? He estado en estado emocionalmente y no he podido concentrarte No, espérate ¿Quién te hizo algo? ¿Qué te sucede? No te preocupes, estoy bien Pero... ¿Podemos llegar algo juntos? ¿Estás segura de eso? Por supuesto Hola, Marcos ¿Cómo estuvo tu día? Estuvo bueno, ¿no? Sí, no, el mío estuvo... Creo que hubo muchas ventas No, el mío estuvo pesado ¿Pesado? Sí Sí, cuelos ¿Y eso por qué? ¿Qué hiciste? No, es que un error en contabilidad No hay nada que no me esperaba Y ya Bueno, ¿vamos? Sí Buenos días, Eli, ¿cómo estás? Hola, Marti, ¿cómo estás? ¿Estás bien? Sabes que arruinó Sin algo que no piso ¿Qué tienes? Una arruinó, todo el mundo lo sabe ¿Sabe qué? ¿Por qué todos están tan raros conmigo? No, no sé Buenos días, doña Elena, ¿qué más? Hola, Elisa, ¿cómo estás? Bien, gracias Te mandé a llamar porque quería preguntarte ¿Cómo ha trabajado el nuevo CSB? Bien, bien, claro, sí, súper bien ¿Se ha adaptado? Sí, 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 muy bien Aunque la que yo he visto que se ha adaptado Ha sido como otra persona ¿A qué te refieres? Pues, no sé, como que no me gustaría como Darle como nombres Oye, no tengo tiempo ahorita para rodeos Por favor, dime las cosas claves Lo que vi era La rubí con don Marcos en la oficina Y estaban haciendo unas cosas ¿Qué? 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 Yo te lo voy a explicar todo Bien, espera, cálmate ¿Qué significa esta carta de renuncia? Mira No, dígame, respóndame ¿Qué está pasando? ¿Y este man quién? Yo soy el gerente aquí Pero la antigua soy yo Mucho gusto Vericulicen 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 Vericulicen